A cargo del video arbitraje, Manuel Sorteo Payet. Se quedan como están, eligió el capitán del Marsella, eso indica que va a mover. Allá vamos, está en marcha el partido. Ya juegan por la pantalla de Vinsports, jornada 35 de la Liga. La Liga de los talentos del fútbol francés, Olympique de Marsella, Olympique de Lyon. Finach controla y deja para Dimitri Payet. Ahora el que la tiene es Pape Gueye. Gerson, Gueye, el centro para Milik. A ver el polaco, dominó, está, no pudo sacar el tiro limpio. Ahí va a ir Emerson, atención el centro del tres. La pelota queda suelta dentro del área, es córner otra vez. Sobre Emerson que va a ejecutar siempre con zurda. Pero ahora desde la punta derecha, va el envío cerrado. No, uy, se complicó Camará, Barcola. Con esa media vuelta, Williams Alivá. Otra vez con el español, Valirola. Se hizo camino al andar, el centro de gol. No pudo llegar por poco Milik. La lleva Paquetá, descarga bien por derecha para Malo Gusto. Vendrá el centro de Malo Gusto. A ver, el cabezazo, la pelota quedó suelta. Pelea toco de Cambi, la busca Aguar, está todavía dentro del área. Soltó atrás, vino para Emerson. Centro de Emerson, la pelota suelta. La busca Paquetá, le pegó Paquetá. Balón que se va afuera. Va Payet, jugada preparada. Vino para Gerson. Gerson, penal, 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 penal. Para mí es penal, eh. Para mí es penal. El árbitro dio córner. Para mí es penal. Va a buscar para devolver con golpe de cabeza. Bien Junior Castillo. Y ahora el ataque va Milik por el primero. Milik que sí está por arriba. Va sacando Boateng para Paquetá. El pase largo de Paquetá para Dembélé. Ahí está controlando Dembélé a ver si la cambia. Por allá está solo Bárcola. No lo vio. Vino la pelota para toco de Cambi. Va a poner el centro o no. Acomoda la pelota. Ahora sí, el envío con derecha. Saca con golpe de cabeza. Bien William Saliba. Y ahora saliendo Lyon con Paquetá. Pase largo para toco de Cambi. Cambi por el primero. Cambi que engancha. Pierde frente a la marca de Saliba. Está muy bueno el partido. Porque los dos tienen chance. Estraba con todo. Paquetá recuperó el brasileño. Va a poner el centro Paquetá. Que sí, que sí, que sí. Barcola que domina. A ver si alguien le pega. Le va a quedar para Méndez. Prepara punta. Y el tiro del brasileño se va afuera. 96-97. Vino la pelota para Gerson. El centro está. Se lo devoró Milik. Jugadores al vestuario. Nosotros a la pausa. Volvemos enseguida para revisar lo mejor de la primera parte. Allá vamos. Está en marcha el complemento. Juegan por la pantalla de Vinsports. Jornada 35 de la Liga. La Liga de los talentos del fútbol francés. Olympique de Marsella 0. Olympique de Lyon 0. Los acompaña Alejandro Figueredo. No hubo modificaciones. Para mí es Emerson al arco. Para mí es Emerson al arco. A ver qué pasa. Va a dar la orden el árbitro. Méndez con derecha. Emerson con zurda. Emerson le pegó. Barrera. El arquero. Gol. 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 del Olympique de Lyon. Junior Castillo. Hay que ver si no hay posición adelantada de Dembélé. Hay que ver si no hay fuera de lugar de Dembélé. Una jugada muy entreverada. Cuando fue a ganar Paul López. La pelota quedó viva. Y la encontró el zaguero Junior Castillo. Insisto. Me gustaría ver en el arranque de la jugada. Si no hay posición adelantada de Dembélé. Sería el segundo gol del número cuatro. Vamos a ver si sube al marcador. Después pasó de todo ahí. Porque fue a festejar a una zona donde hay hinchas del Olympique de Marsella. Claramente. Y empezaron acción de Dembélé cuando va a atacar el balón. O sea, hay varios elementos para repasar. La jugada va de atrás para adelante. Está confirmado el gol. Está confirmado el gol. Sube el tanto al marcador. Medio Paquetá. La cruzaron para el brasileño. Puede venir por el segundo. Dominó Paquetá. Al córner. Al córner. Perdón. Del Olympique de Lyon que ya hacía. Malo gusto. La pelota recuperada. Ahora va saliendo Gerson. Para Milik. La cruzó Milik. Robó. Atención a Aguar. Vino para Barcolá. Qué mal que le pegó Barcolá. Qué mal que le... Se va a adelantar Paquet. A ver. Da la orden el juez. Antony Gautier. Va Paquet. Le pegó Dimitri. El arquero. Antony López. Ahora sí. Se queda con la pelota número 22. Chalet Azar. Se repliega ahora el Lyon. Atención. El pase para Bambadien. Dominó bien. Resta notable la defensa. La vino a buscar Payet. Vino para Lirola. El centro por bajo. Controla. Antony López. Y se viene el Lyon de contra. Paquetá para Malo Gusto. Tiene piernas para ir. Va Malo Gusto. Atención con Malo Gusto en cara. Va a la última línea. Mando el centro. El cabezazo. Gol. 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 Gol del Olympique de Lyon. Apareció Musa Dembélé. Para meter el cabezazo ganador. Dándole un golpe tremendo al Marsella en su casa. Décimo séptimo gol de Musa Dembélé en la Liga. Una gran campaña del número 9. Ahí está el centro. Está detrás de la línea de la pelota Dembélé. No hay fuera de juego. Ataca bien el balón en el primer palo. Y ahí está la definición. De Musa Dembélé con un salto sensacional para duplicar diferencia, tranquilidad y alegría. Está ganando la visita. Está ganando la visita. Está ganando Lyon. Ahora 2 a 0. Las caras de los jugadores del Marsella. El gesto del presidente. Tremendo. Dembélé la deja pasar bien Aguar. Y aparece a toda velocidad Tokwe Cambi. El toque al medio. Vino para Aguar. Se perdió el tercero. El número 8. Saliendo desde el fondo. Atención. Va recuperando la pelota. El Marsella puede ser. ¡Ay, ay, ay! Lo que le acaba de pasar a Bacambú. Lo que le acaba de pasar a Bacambú. Increíble. Era la gran chance para el descuento del Marsella. Y ahora el ataque va a Teté. Teté con el toque por derecha para Paquetá. Paquetá que la tiene. A ver qué hace Paquetá. Dejo para Teté. Busca el tercero. ¡Gol! 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 ¡Gol del León! Apareció el gol de Tocotoco. Apareció el gol de Cartocue Cambi. Que llega a 12 goles en el campeonato. Un contragolpe perfecto. El centro que viene desde la derecha por parte de Teté. Y el zurdazo de Tocotoco Cambi. Que se aprovecha del error de Bacambú en el anterior. Estuvo cerca el descuento. No entendí lo que le pasó a Bacambú. Pero después de fallar el gol del descuento. En la misma jugada. El Marsella recibe el tercero del León. Para bajarle la cortina al partido. Y sí. Se los dije hace tiempo. Es la piedra en el zapato. Del equipo de San Paolo y este Olympique de León. Le va a ganar los dos partidos del campeonato. Le ganó 2 a 1 en la ida. Y ahora lo sucumbe con el 3 a 0 de visitante. En el velodrome. Tiene elementos para soñar. Se le tienen que dar muchos resultados. Pero es una muy buena victoria para empujarlo. En la recta final del campeonato. Final del partido. Ha sido victoria visitante. En el triunfo de los Olímpicos de León. 3 a 0 frente a los Olímpicos del Marsella. Ganó el equipo de Peter Voss. Frente al de Jorge San Paolo. 2 a 0 frente a los Olímpicos del Marsella.